Si hay unas patatas bravas que sean archiconocidas, esas son las del chef Sergio Rolla. Son las bravas más copiadas y versionadas. Yo, que he probado las originales, puedo decir que están buenísimas. Es importante la selección de la patata. Como indica el libro, yo compré las de la variedad Mona Lisa, de tamaño mediano. Pero tranquilos, si no las encontráis, podéis utilizar cualquier patata nueva que no se deshaga fácilmente. Cortamos uno de los lados longitudinalmente para que la patata tenga un apoyo firme. Podemos cortar también las puntas y la otra cara. Voy a usar un cortapastas. En este caso, redondo para ser fiel a las originales. Aunque puede ser cuadrado o incluso le podéis dar forma con un cuchillo. Por el sobrante de patata no os preocupéis. Ya haremos alguna receta de aprovechamiento. De las ricas ricas. Las igualamos. Esta patata está pensada para comerla de un bocado. Así que los cilindros no deben de ser muy grandes. ¿Me permitís un parón para subir foto a Instagram? Ahora toca vaciarlas, sin llegar al final. Usamos un descorazonador de manzana para marcar el agujero y nos las ingeniamos para vaciarla con cuidado. En este caso, he utilizado una herramienta para modelar fondant, pero podéis hacerlo con la punta de un cuchillo, por ejemplo. Con mucho cuidado de no romper los cilindros, vamos vaciando todas las patatas. Llenamos una fuente de horno con aceite de oliva virgen extra. Ponemos las patatas y las cubrimos de aceite. Ahora llega el momento de confitarlas. Podéis comprobar cómo va la cocción a la hora y media, pinchando con un palillo la parte central. Pasado el tiempo, las dejamos escurrir boca abajo. Vamos ahora con la salsa brava, que la podemos tener del día anterior. Sofreímos cebolla, un ajo y el tomate. Salpimentamos al gusto. Echamos media cucharadita de azúcar para quitar la acidez del tomate. Y dejamos sofreír durante 10 minutos. Ya tenemos listo el tomate con casé. Ahora ponemos dos cucharadas soperas de aceite de oliva e incorporamos un ajo picado y dos guindillas. Salpimentamos al gusto y doramos. Incorporamos nuestro tomate con casé. Echamos un chorrito de vinagre añejo y dejamos sofreír. Una vez hecha, pasamos la salsa por un pasapurés, o como en este caso, por un chino. Ahora vamos a preparar el aioli. Echamos un huevo, sal y medio ajo. Un chorrito de aceite de girasol y batimos hasta emulsionar. No debe quedar ni muy ligero ni muy espeso, lo justo para que nos aguante la forma. Echamos el mismo aceite de confitar las patatas en un cazo. La idea es que cubra las patatas al freírlas y no tengamos que voltearlas. Cuando esté bien caliente, freímos las patatas hasta que estén doradas. De esta manera conseguiremos que estén tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera. Llegó el momento del emplatado. Rellenamos las patatas con la salsa brava que hemos puesto en un biberón. Cubrimos con el aioli o mayonesa de ajo para ser más correctos y espolvoreamos perejil picado. Es un plato bastante elaborado, pero os aseguro que el esfuerzo merece la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Russell Plylar S, ... ... ... ... Gracias por ver el video.